No, a él le gusta Oye, tú qué vas a saber, oye Mamacita, mire esos ojos Y ahí está, me parece que está cara lavada Ahí la señorita de la que está Ahí está, sin maquillaje Y encima la tira no necesita ni una gota Mire esa boca, esos hojas Ay, no sé, voy a dar mi opinión A mí la verdad, la verdad, no me parece muy bonita Uh, entidiosa No sé, me parece, sí Ay, amiga, no sé, me parece, me da paliducha No, le falta color No, es su musa Bueno, será la musa de Chicho Un mujerón, ¿eh? Usted es bien envidiosa, señora No, yo no soy envidiosa, es mi opinión Así como él dice que a ti te parece churro A mí me parece que esta chica O sea, todas las mujeres somos bonitas, ¿no? Pero hay algunas que no llegaron mucho a la repartición de la belleza Ya has dicho palia, lo mismo le dices a Maju Bueno Chicho, te voy a contar una cosa Esa chica que estás viendo allí en el 2019 Se llama Natalie Bertis Ella ha sido Miss Perú Uf, con razón Es empresaria de éxito Anima eventos Uh, un montón Factura como loca Es influencer Salen todos los comerciales de televisión Y se acaba, y eso Lo único malo es que te voy a contar Que se casó con un pata Para que veas que el amor es ciego Se casó con un pata que es recontra chancadilla Así es la vida La suerte, el feo, el bonito la desea, ¿no? Sí, ojalá Chicho Que cuando llegues al 2019 puedas conocerla